Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. También quisiera decirles que esta historia está unida a la de Frozen Tile, así que si no has visto la de Natsu por Elsa, te recomiendo que la veas, aunque no es estrictamente necesario, pero de todos modos, sé que te va a encantar. Saludos a, John Corella, Miguel Esparza González, y a, Aaron303. Con gusto sus saludos. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esto solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. Aviso, la música no me pertenece, no me pertenece, no me pertenece, no me pertenece, no me pertenece. Era una zona desértica, montañas y arena era lo que había en todo alrededor, y parecería que el lugar era el desierto, pero lo que marcaba la diferencia en ese lugar, eran dos cosas. La primera, era que el cielo era completamente morado. Y la segunda, era que a pesar de que había personas en esa zona, el silencio era lo que reinaba en ese instante. Pero, ¿por qué? Bueno, no hace más de unos segundos desapareció una persona muy querida para ellos, un ser querido y amado por todos los presentes. Todos los que estaban ahí tenían sus miradas perdidas, estaban estáticos sin poder reaccionar, era como si su mundo se hubiera detenido. Pero lo que rompió aquel silencio tan sepulcral, fue un grito desgarador proveniente de una joven peli negra de ojos purpuras. Todos sin excepción, empezaron a desbordar lágrimas de dolor y tristeza. El llanto y las lágrimas no paraban, cada grito que salía de cada uno de los presentes expresaba dolor puro. Pero repentinamente, cuatro círculos mágicos aparecieron en el lugar de los hechos. De aquellos círculos, salieron cuatro siluetas, uno era pelirrojo, el segundo era rubio, el tercero era peli negro con un mechón rubio y el último, era una persona de la tercera edad. Los recién llegados mostraban una clara mirada de confusión, pues no sabían qué era lo que pasaba, así que la pregunta que rondaba por sus mentes era sólo una. ¿Qué era lo que había pasado, para que el ambiente estuviera cargado de una gran tristeza? Pues al ver a todos, los presentes sólo desviaban y la miraba con tristeza sin que pudieran responder, pero había dos personas que destacaban de los demás. Una, era que la reina del clan Gremory estaba de rodillas, expresando una posición de sostener a alguien entre sus brazos. Y la otra, era que Rías Gremory, estaba lamentándose en un gran llanto, una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Decía Rías, una y otra vez, mientras lágrimas caían de su rostro. Pero la joven peli negra quien sostuvo en sus brazos aquel chico en sus últimos momentos, tenía una mirada ensombrecida, mientras sus ojos aún desbordaban lágrimas. Pero al escuchar la voz de Rías una y otra vez, la estaba haciendo enojar más y más, así que sin decir nada, ella sólo se levantó de donde estaba ya paso lento, se colocó enfrente de su rey. Akeno aún tenía su mirada ensombrecida, así que al no dejar de escuchar la molesta voz de Rías, apretó sus dientes con furia, y en un acto inesperado para los recién llegados, todo volvió a un gran silencio. Ya cállate. Gritó Akeno con furia, mientras le propinaba una fuerte cachetada a Rías. La silueta pelirroja, quien era un hombre mayor pero joven, estaba dispuesto a preguntar qué había pasado, pero al ver el acto de la peli negra hacia su hermana, lo dejó en un estado de sorpresa por lo que vio y escuchó. Y a partir de ahí, todo fue contado, todo fue explicado y además. Todo había cambiado. Lugar desconocido. Era una zona oscura, no había nada alrededor, solo un inmenso vacío de total oscuridad. Pero en medio de ese inmenso vacío, había una silueta humanoide flotando en ese lugar, con grandes heridas y en un estado casi al borde de la muerte. El cual había aparecido en ese lugar justo antes de morir. Pues justo después de que Issei se había desvanecido de su mundo, él solo pensaba en una cosa. Al parecer este es mi fin. Pensó Issei al momento de hacerse cenizas. Y fue ahí donde apareció en el inmenso vacío oscuro, donde él no sabía si veía oscuridad, o si estaba con los ojos cerrados, pues lo único que veía era, nada. Pero inesperadamente, sintió como su cuerpo sentía dolor, pues eso se le hacía extraño, ya que él suponía que tendría que estar muerto, y hasta donde él creía, los muertos, no sentían nada. Pero en eso, una voz suave y relajada que lo llamaba hizo presencia en el lugar, él no podía hacer algo al respecto al escuchar la extraña voz, pues estaba gravemente herido. Pero la voz misteriosa se volvió a escuchar en aquella zona oscura, mientras se escuchaba en un tono más alto. Issei Oudo, necesitas ser feliz, encontrar aquella persona que te cuide a ti, como al igual el cuidarte de ella. Dijo aquella voz misteriosa en un tono tranquilo. Después de escuchar eso, Issei quedó extrañado y confundido por dichas palabras, pero logró ver una luz que se acercaba ahí lentamente. ¿Qué eres, o qué quieres de mí? Preguntó Issei apenas con fuerzas. Y al terminar de decir eso, la luz, o la voz desconocida prosiguió a responder vagamente a la pregunta. No mucho, solo quiero que cumplas un contrato conmigo. Respondió la voz misteriosa con simpleza. ¿Y qué pasará conmigo si aceptó? Preguntó Issei con pocas fuerzas. Serás enviado a un mundo que estará en peligro, y tu deber será salvar ese mundo, ya que ahí, encontrarás algo que perdiste en tu mundo, y al encontrarlo en tu nueva vida, no lo querrás perder. Dijo la voz con una tranquilidad en su tono. ¿Por qué yo? Preguntaba Issei aún más confundido, apenas consciente por su estado. Porque vi lo que puedes hacer por las personas, lo que puedes llegar a hacer por aquellos que te rodean, lo que puedes lograr por aquellos que valoras. Dijo la voz en un tono suave y tranquilizador. Issei no sabía qué decir por lo que había escuchado hasta ese momento. Pero, necesitaba ser feliz, encontrar aquella que lo cuide, encontrar aquello que perdió. Pensaba Issei confundido, pero antes de que él pudiera hablar, la voz misteriosa ganó la palabra. Te cuento esto, porque quería que entendieras un poco la situación en este momento, pero cuando te lleve a tu nuevo mundo, olvidarás lo que te dije en esta pequeña conversación. Dijo la voz con simpleza. Y olvidaré a mis amigos, a mis padres. Perderé mis recuerdos. Preguntaba Issei con tristeza al creer en esa posibilidad. Suponía que dirías eso, así que no, no perderás tus recuerdos, pero eso sí, una cierta parte de ellos estarán bloqueados temporalmente. Mencionó aquella voz en un tono amigable. Está bien. Fue lo único que dijo Issei con un poco de alivio. Además, cuando sea el momento indicado, sabrás quién fuiste en el pasado, tu nuevo propósito, y recordarás quién eres en verdad. Dijo aquella voz desconocida. Pero en eso, Issei recordó a alguien que residía dentro de él. Y, ¿qué pasará con Dry? ¿Qué pasará con mi amigo? Preguntó el castaño un poco preocupado. No te preocupes, él estará dormido durante un buen tiempo, y despertará en el momento indicado. Respondió la voz desconocida en un tono tranquilo. Después de eso dicho, la única luz que estaba ahí presente, se acercó un poco más a Issei, lográndose visualizar a una pequeña persona, con un aro por encima de su cabeza, de pie sobre una plataforma flotante, mientras el rostro del ser desconocido era apenas visible. Issei pudo ver al ser casi en su totalidad, excepto su rostro el cual estaba ensombrecido, pero se desconcertó al no lograr sentir el poder mágico de aquel ser frente a él, y antes de que Issei preguntara otra cosa, la voz de aquel ser se escuchó primero. Entonces, ¿aceptas? Dijo finalmente el ser misterioso, mientras dejaba ver una pequeña sonrisa en su rostro. Por alguna extraña razón para Issei, al ver muy apenas la sonrisa de aquel ser, percibió que no debía desaprovechar la oportunidad que el ser desconocido le daba, así que, sin nada más que perder, Issei respondió. Está bien, aprovecharé esta oportunidad que me das, después de todo, no tengo nada más que perder. Contesto Issei al borde del desmayo, mientras que su tono de voz se apagaba poco a poco. Muy bien, como lo dije antes, cuando llegues a tu nuevo mundo, algunos de tus recuerdos estarán bloqueados, y cuando sea el momento indicado, sabrás cómo actuar. Dijo por último aquel ser con voz un poco más seria. En ese mismo momento, un pequeño portal se empezaba a crear justo detrás del cuerpo moribundo de Issei, donde poco a poco lo fue absorbiendo, para después de unos pocos segundos, aquel portal se cerrará finalmente dejando al ser solo en el inmenso vacío de oscuridad. Espero mucho de ti, dragón emperador rojo. Dijo el ser con una pequeña sonrisa, para después retirarse del lugar, en donde la oscuridad, volvía a dominar ese inmenso vacío. Dimensión 208 Era un nuevo día en la bella ciudad de Cuo, las personas hacían sus quehaceres en paz, los pájaros sonaban su lindo canto, sin olvidar el cielo azul de aquel lugar. Pero en una casa en particular, había un pequeño grupo de jóvenes muy hermosas afuera de dicha casa, pues solo esperaban a que dos personas salieran de ésta. Después de unos minutos, dos personas adultas de pelo castaño, salieron con una sonrisa, para después ser saludados por las jóvenes que los esperaban. Ya están todos listos. Preguntaba una joven pelinegra, ¿quién era aquello y méjima? Y con un sí por parte de todos, se dispusieron a dirigirse a la academia de Cuo, para ver a alguien que los esperaba. Después de unos minutos, al llegar a dicho lugar y adentrarse en él, una persona pelirroja en un smoking de color negro, los estaba esperando, estando acompañado de una mujer muy hermosa de cabellera plateada. Los estaba esperando, es bueno volver a verlos señor y señora Gioudo. Saludo con una pequeña sonrisa el pelirrojo. Oh Sirches, es bueno verte a ti también. Regresaron el saludo los dos señores Gioudo. Bueno, están listos todos. Volvió a preguntar el pelirrojo llamado Sirches, mientras su sonrisa decaía un poco. Con un asentimiento de cabeza por parte de todos, fueron envueltos en una luz roja intenso, para después desaparecer del lugar. En un abrir y cerrar de ojos, todos habían aparecido en un lugar diferente, pues el cielo era morado, además que ciertas cosas marcaban la diferencia. Pero al aparecer en ese lugar, los señores Gioudo tenían cubiertos sus ojos por las manos de dos chicas, una de cabellera azul y la otra rubia. Chicas, ¿qué están? Y antes de que la señora Gioudo terminará de hablar, Sirches tomó la palabra. Señor y señora Gioudo. Hablo Sirches con una voz un poco triste, haciendo que los dos castaños mayores escucharan con atención. Sé que ha pasado un tiempo desde la muerte del joven Issei, y sé que no hay nada más doloroso que un padre pierda a sus hijos, pero al menos. Decía Sirches con voz de caída. Pero al menos quisiéramos brindarles un recuerdo para él y para ustedes, uno que puedan visitar cuando ustedes quieran. Dijo Sirches, para después dar una señal a las chicas, que tenían a ciegas a los mayores Gioudo. Y cuando los Gioudo pudieron ver otra vez, notaron como había más personas que los acompañaban, quienes eran más conocidos de Issei de diferentes facciones. Pero al poner atención a lo que estaba frente a ellos, instantáneamente sus ojos empezaron a brotar lágrimas por apreciar lo que veían. Pues en frente de ellos, se encontraba un monumento dedicado a su hijo, un monumento dedicado a Gioudo Issei. Señor y señora Gioudo, tal vez no sea mucho, pero... Decía la bella mujer de cabellera plateada, quien era Greifia, pero fue interrumpida por la castaña mayor. No Greifia, ya han hecho mucho por nosotros desde que él se fue, y aún así, ustedes, ustedes... Trataba de hablar la señora Gioudo, pero las lágrimas y el llanto no la dejaban. Lo que ella quiere decir, no, lo que queremos decirles es, gracias, gracias por apoyarnos, y a ustedes también chicas, han sido de gran ayuda. Dijo el señor Gioudo con tristeza, mientras consolaba a su esposa. Después de unas horas, la mayoría de los presentes ya se habían retirado a sus hogares, mientras que los señores Gioudo eran acompañados por el resto de las chicas, excepto una, quien era Akeno, pues ella era la única que aún estaba en frente de aquella estatua de su amor fallecido. Akeno veía a detalle el monumento de aquel chico que amó y amará, mientras veía las diversas flores que le habían dejado los recienidos del lugar. Ya ha pasado un mes y sé, todos te extrañamos aquí, pero aún así, aún así seguimos adelante, todos juntos salimos adelante. Decía Akeno con tristeza en su voz. Muchos ya están mejor, y al igual que nosotros, siguen adelante. Pero Rías, ella, bueno, al parecer la culpa la está matando, y aunque el dios Odín nos dijo que fue manipulada por Loki y que todo fue culpa de él, Rías no se logra perdonar a sí misma por lo que hizo. Decía Akeno con una mirada de caída. Y después de unos segundos de estar en silencio, Akeno fijó su vista hacia un escrito que estaba en el monumento, el cual leyó para sí misma. En honor a ese hijo, amigo, compañero y familiar de todos, que arriesgó su vida incontables veces para salvar a sus seres queridos, la persona más amable y sincera que jamás nadie conoció, en memoria a ese pequeño demonio, que escaló desde lo más bajo, para convertirse en un emperador dragón, hasta siempre, Hyoudo Issei, el gran dragón emperador rojo, Descanse en paz. Terminó de leer Akeno, para después dejar salir una tierna sonrisa por ese escrito, para al final de todo, también ella se retirara del lugar. Algún día Issei, algún día nos volveremos a ver. Algún día. Fue lo último que dijo Akeno, para después desaparecer del lugar, y dejar aquella estatua del que alguna vez, fue la más grande persona en sus corazones. Dimensión desconocida. El sol del día se hacía presente en el lugar, mientras que la ciudad y sus habitantes, estaban en una paz de lo más posible, y por las calles de dicha ciudad, se encontraba Ryuko Tatsuma, una bella y hermosa chica rubia de pelo corto, con unos pocos rasgos de reptil, mientras caminaba por la calle cargando unas bolsas de despensa. La razón de eso, era simple, pues aquella chica ya necesitaba despensa para su casa, además de que necesitaba despejar su mente. Después de varios minutos más, la joven había llegado a su dulce hogar, y a paso lento, solo se dispuso a entrar en ella. Después de cerrar la puerta, ella se quedó ahí parada por unos segundos, pues después de todo, ella vivía sola, y no había nadie quien la esperara. Bueno, excepto por un inquilino desconocido. Alejando esos pensamientos de su mente, Ryuko se dispuso a guardar las diversas cosas que había comprado, y entre ellas, unas cuantas cosas de primeros auxilios. Después de eso, ella empezó a llenar una pequeña cubeta de agua, y tener listo una franela blanca para su inquilino. Después de unos minutos, ya listo todo, Ryuko se dirigió hacia su habitación, quien estaba siendo ocupada por un joven castaño en un estado de gravedad. Al abrir la puerta, Ryuko se quedó viendo el estado de aquel chico desconocido para ella. Así que al salir de su pequeño trance, ella solo se dispuso a sentarse a un lado de la cama, en donde se encontraba el castaño, para después, empezar a limpiar sus brazos. Y extrañamente para Ryuko, ella empezó a hacer algo que jamás había hecho. Pues, ¿por dónde empiezo? Dijo Ryuko algo pensativa, pues empezaría a platicar con su compañero dormido. Bueno, pues hoy recibí otra llamada de la abuela, y me dijo que vendría mañana a verificar tu estado. Dijo Ryuko en un tono normal, pero a la vez, con una ligera tristeza. También fui a comprar comida, porque pues, ya casi se estaba acabando. Volvió a decir Ryuko con un poco más de simpleza. Y mientras Ryuko hablaba, ella solo seguía limpiando las pocas zonas afectadas del brazo del castaño. Oh sí, también te he comprado vendas nuevas, para que mañana la abuela te las cambie. Dijo Ryuko con una ligera sonrisa. Pero después de eso, la sonrisa de Ryuko desapareció, al igual que también dejó de limpiar el brazo de aquel joven, pues a partir de ahí, no supo qué decir, pues varias cosas pasaban por su cabeza. ¿Por qué la preocupaba tanto este chico? ¿Quién era él? ¿Por qué hacía esto por él? Pensaba Ryuko con extrañeza, pero saliendo de sus pensamientos, prefirió seguir hablando. Oye sabes, es un poco incómodo dormir en el sofá, creí que despertarías pronto, por eso no me tomé la molestia de comprar por lo menos una colchoneta. Dijo Ryuko con una mirada de caída. La abuela dice que no te puede trasladar a un hospital por dos razones, la primera, es que tu estado está un poco grave, y aún con el don de la abuela, tu regeneración extrañamente no acelera, y la segunda, es que el hospital más cercano está a 5 kilómetros de la casa. Dijo Ryuko aún con el tono de caído. ¿Por qué no busque una casa más cerca a un hospital? Se dijo para sí misma Ryuko con un enojo falso. Pero regresando su atención hacia su amigo el castaño, su mirada volvió a tornarse triste. Ryuko permaneció en silencio por unos segundos, hasta que su celular empezó a sonar. Y al ver de quién era la llamada, respondió lo más rápido posible. Hola abuela, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Pregunto Ryuko de lo más normal posible. Solo llamo para recordarte que mañana, iré a ver al muchacho y verificar su estado. Dijo una voz anciana del otro lado del teléfono. Si lo sé, ayer me lo dijiste, al igual que hoy. Respondió Ryuko con obviedad. Bueno niña, solo quería asegurarme, además, mañana trataré de usar mi Quirk otra vez en él, para ver si esta vez funciona y ver si acelera su regeneración. Comentó la voz anciana con cansancio. Está bien, aunque si es extraño que no haya funcionado tu Quirk en él. Comentó Ryuko igual con cansancio. Bueno como sea, descansa niña, que mañana vas al trabajo. Dijo la voz anciana en un tono elevado. Si si abuela, descansa. Dijo por último Ryuko, antes de colgar la llamada. Y al finalizar la conversación, Ryuko procedió a guardar su celular, mientras soltaba un suspiro de cansancio. Después de eso, dirigió su vista hacia el castaño, que estaba reposando en su cama, para ver lo mismo, vendas, tubos y pequeñas máquinas que indicaban el estado de salud del joven. Después de unos segundos de ver al chico dormido en su cama, en un acto inconsciente, Ryuko se acercó un poco más al rostro de aquel joven, mientras lo veía fijamente, y su mano acariciaba la mejilla de aquel castaño desconocido para ella. Ya han pasado dos semanas desde que llegaste, y más en la manera en que lo hiciste. Quisiera conocerte, no sé el porqué de eso, pero quiero conocerte. Dijo Ryuko en un tono preocupado, pero ella solo quería saber dos cosas. ¿Quién eres en realidad y, qué era esa extraña gema de luz esmeralda que desprendía tu mano? Fin del capítulo. Si te gustó esta parte, agradecería que le dieras me gusta. Y si quieres que te mande saludos, no dudes en pedirlo. También agradecería que me dejaras un comentario, para poder hacer más historias con este tipo de contenido. Sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!